Pese a que ya lo conocimos por el mail, etc. Hacer un recuerdo a los compañeros de Cano Mesade, que falleció el 20 de diciembre. ¡Bravo! Bueno, es la primera salida que está en la tarde. Bueno, quería, entonces referirme, voy a hacer un terrenir en el debate respecto de los dos temas que están planteados hoy, que son el tema de la movilización y el tema del frente, la unidad, etc., las conversaciones, como se requiere de Macri. Bueno, el gobierno de Macri, Macri gana las elecciones con un discurso, no solamente mentiroso, sino que hace un giro que uno debe marcar a partir de que el gobierno. Ese giro es, Macri promete en la campaña electoral, se acuerdan, conservar lo bueno, hacer algunas modificaciones con las cosas que están mal. Esto es, promete ser un candidato a alternancia. Este es básicamente el discurso fuera de un candidato a alternancia. Sin embargo, se convierte en el agente, no diría referente, en el representante orgánico de un bloque histórico que se propone hacer un cambio de régimen en la Argentina, no la alternancia de un gobierno frente a otro. Y ese cambio de régimen es un cambio de régimen en lo económico, en lo político y marcha a ser un cambio de régimen también en lo institucional. Porque en lo institucional lo que está planteado es construir un Estado que, un Estado de carácter gendarme, de poca participación en lo económico, con un grado de liberalismo importante, importante no, fuerte cambio en términos de la lógica con la cual maneja la economía, y por otro lado respaldarlo con cambios institucionales que permitan que las mayorías postergadas sean avasalladas por el poder político con sus aparatos represivos, en función de garantizar los ingentes beneficios que ya han empezado a acumular desde el principio con la política quienes son los integrantes de ese bloque histórico. El capital financiero, la gran burguesía agraria, y sectores fuertemente articulados con la economía internacional, las multinacionales, etc. Esto es lo que ha hecho Macri. Esto ha sido Macri. No Macri, porque Macri es mucho menos autónomo respecto del bloque que lo respalda que cuando regían las condiciones de autonomía de la política en relación a la economía, como siempre pasó con los gobiernos nacionales populares. En realidad, la autonomía y la lógica y la independencia para ejercer la política por parte de los gobiernos nacionales populares, siempre fue mayor por la autonomía de la política respecto a la economía. Macri no es sino la cara de ese bloque histórico, la cara de ese cambio de región. ¿Por qué es importante la movilización del miércoles? La movilización del miércoles es importante, importantísima. Porque algo conserva la Argentina. Concuerdo con los discursos que se han hecho. Yo planteo la concurrencia en términos de lo que anunció Jorge al principio de la reunión, en términos de una mirada que también nosotros tenemos sobre el movimiento, sobre el sindicalismo argentino, de quienes son los lugares en los que nos sentimos más identificados. Creo que la propuesta que hizo Perusa, ¿dónde está Perusa? Bueno, bueno, habría que agregarle una propuesta que había hecho Ricardo en relación a una afirmación mayor en relación a que concurrimos al lado de la CLA, a la marcha del día miércoles. Pero me parece muy importante lo del miércoles porque lo que se propone, hay una política que es el tercer año y que ahora se manifiesta con mayor gravedad e intensidad, es lo que se propone este gobierno del bloque histórico de los historias tradicionales de la Argentina, reconvertidos ahora en una libertad diversificada en la época del neoliberalismo, es destruir, desarticular, no solamente las políticas económicas del gobierno anterior, sino hacer una desarticulación del eje de la política anterior y del eje de las luchas sociales que hubo en la Argentina durante todo un periodo histórico. Para destruir el eje de las luchas sociales se plantean destruir, desarticular, capturar parte de las organizaciones obreras y sindicales y destruir las otras. ¿Para qué? Y fundamentalmente porque la lógica de este bloque histórico tiene dos ejes en términos de los trabajadores. Primero el descenso del salario, porque lo necesitan en función de una política que se acomoda con los bajos salarios y que aparte se acomoda con la destrucción permanente de ingresos a favor de los sectores concentrados. Y la segunda es la destrucción de las organizaciones que representan a esos trabajadores con que constituyen la base institucional sobre la cual hay organización obrera que implica la existencia de contratos colectivos de trabajo y de negociación colectiva. Eso es lo que quieren, a eso marchan, eso es lo que quieren destruir. Y eso es lo que tiene que ser defendido, no en términos de su dirigente y su estado actual, sino como parte de la posibilidad de una estructura institucional y social de lucha en la Argentina para sostener el salario y para sostener la capacidad de que los trabajadores tengan la posibilidad de negociar salarios de manera colectiva que le dé potencia a la posibilidad de sostener el salario. Cosa que durante estos dos primeros años le ha sido difícil ir contra el salario al gobierno de este bloque histórico. Y la otra cuestión que se plantea es la destrucción, el desprestigio y la destrucción del eje político sobre el cual se ha construido el movimiento nacional y popular en la Argentina durante el periodo precedente. ¿Cuál ha sido? Ha sido el kirchnerismo. El kirchnerismo es, en términos históricos recientes, la representación de lo que es el otro régimen al cual ellos pretenden destruir. El régimen de este bloque histórico que pretende instalarse se opone al otro régimen, al régimen nacional y popular, al régimen del desarrollo del mercado interno, al régimen que adhiera a la patria grande latinoamericana, al régimen que se relacionó bien con Venezuela, al régimen que se relacionó bien con Brasil. A eso pretenden destruir. Entonces, acá, en términos, ahora hablo en términos políticos, de lo que se habla en términos de la confrontación del 2019 es que es una confrontación que va a enfrentar dos regímenes. El régimen neoliberal, con sus políticas de liberalización, apertura, desarticulación de los medios culturales que difundieron, que recuperaron la posibilidad de acceso a la cultura por parte del pueblo argentino. Los derechos democráticos, en términos de qué tipo de seguridad necesita o requiere una política de ese tipo, con todas las deficiencias que tuvo en el momento. Reincorporar a las fuerzas armadas a una lógica de intervención en los conflictos internos. Esto es a lo que marcha. Y entonces, cuando uno habla de esto, no puede dejar de pensar que el ataque al cristianismo, el desprestigio al cristianismo, tiene el objetivo central de desprestigiar y destituir lo que fue la experiencia histórica más notable de las últimas décadas en la Argentina para evitar que esa experiencia resista y puede retornar para seguir sosteniendo y avanzando en las mismas políticas que hemos tenido durante los periodos en que el cristianismo rigió. Por eso es importante, cuando en las manifestaciones nosotros decimos vamos a volver. ¿Por qué es importante decir vamos a volver? Porque implica la reivindicación de ese periodo histórico. En ese marco, yo planteo mi mirada en relación al año, a lo que se construye en términos de unidad, digo, esos términos de unidad, esta política, aparte, se ha dicho en otras intervenciones, no es solamente una política en la Argentina, es una política en el Brasil, es una política en Venezuela, en Venezuela, ha habido un lamentable giro en Ecuador, hay una política en marcha en Bolivia, hay un eje, Colombia, Chile, Perú y México del gobierno actual que se propone como ideal de subordinación económica, política y de régimen institucional a los intereses del imperialismo norteamericano. Eso es lo que está en juego también en la Argentina en las elecciones del 2019, entiendo que las reuniones que se hagan, que la organización de las opciones políticas tienen que recoger la experiencia que se vista como programa, digo, no en los puntitos, sino como programa político de un régimen para la Argentina que implique aumento de la demanda, mejor distribución del ingreso, autonomía del capital financiero internacional, enfrentamiento con los poderes globales. Eso tiene que ser marco de un programa, porque eso es lo que se enfrenta en América Latina y eso es lo que se enfrenta en la Argentina. Y no es por voluntad nuestra que es ese enfrentamiento, es por decisión de los poderes imperiales y en la Argentina del bloque histórico que ha dominado tradicionalmente la Argentina. Y en ese sentido, la unidad tiene que ser una unidad también amplia en términos de identidades, no puede ser simplemente la unidad del peronismo, tiene que ser la unidad como lo entendía el kirchnerismo, donde evidentemente el peronismo es una fuerza mayoritaria dentro del pueblo argentino, pero también hay otros sectores que deben ser y otras identidades deben ser contenidas. ¿Pero en qué marco? En el marco, y en Cartabierta tuvo un origen, Cartabierta es kirchnerista, pero tuvo un origen, que fue la confrontación de la 125. Y cuando hablo de instrumentos, la verdad que la 125 no fue un instrumento cualquiera, ni las retenciones fueron un instrumento cualquiera. Las retenciones, quienes quieren la retención y quienes no la quieren, significa la división entre los que quieren un país industrial y los que quieren el país previo a 1945. ¿Por qué? Porque necesariamente tiene que haber transferencias de ingresos en el signo inverso en el que los hace el neoliberalismo. Estos debates no pueden estar ausentes del debate de lo que tiene que ser la construcción de lo que derrote no solamente a Macri, que es un títere, de lo que derrote al macrismo, y no solamente al macrismo como núcleo o aparato de conducción, sino que derrote el proyecto del bloque histórico aliado a las políticas antinacionales de la Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias!